¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a esta hermosa reunión. Mi nombre es Luz Meriza Vargas. Entonces, en esta reunión pues tenemos el honor de tener unos invitados especiales que nos va a hablar sobre los temas que está pasando en Latinoamérica, especialmente en la comunidad indígena. Tenemos invitados especiales que nos van a estar hablando sobre los hechos a construcimientos que nos están pasando en Latinoamérica, especialmente en México y Ecuador. Pedro, profesor, poeta, poeta maya, licenciado en Teología, en Educación Media, en el área de Ciencias Sociales en la Universidad de Campeche, profesor en la creación de literatura de la lengua maya. Tiene poemas de su autoría como parte de la antología maya contemporánea. Como por ejemplo, los nuevos cantos de la ceiba, entre otros, premiados desde 2015 y 2016, con escritos como La espiga del maíz rojo debajo de la ceiba. Un poemario llamado Uchaquil Impact All y premio estatal en la versión bilingüe maya español en tiempos de escritura convocados por la Seduculta en el 2020. Por último, es también integrante de la Asamblea de Defensores del territorio maya. Una persona que sería muy lindo conocer para todos. He leído algo que me llamó la atención, que dice, de labor nace una emoción. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos invitados a esta reunión importante de los indígenas de Aviyayala, que en nuestra lengua se llama, pues, el territorio de los pueblos indígenas? A eso lo llamamos Aviyayala, que comprende desde las Patagonias argentinas hasta Alaska. Todo este territorio se llama Aviyayala y nosotros, nuestros antepasados, pues, lo habitaron. Entonces, ahora tengo el gusto de presentarles a mi amigo, a mi hermano, Pedro Ucbe, cuya identidad es maya, de Yucatán, México. Y tenemos el privilegio de tenerlo a él en este momento para que nos dé su punto de vista, qué es lo que está pasando en México y cómo ve la situación indígena a nivel internacional. Seguramente nos va a contar algo sobre México, por supuesto. Y con ustedes voy a presentar, pues, a mi hermano, Pedro Ucbe. Adelante, hermano Pedro. Muchas gracias, mi estimado Coyo, por este espacio, por esta oportunidad y por poder platicar con los amigos, con tus amigos, con la gente que te conoce, que te aprecia, y que seguramente tiene interés en esta parte de la vida que es la de los pueblos indígenas. Y en esta ocasión, pues, tengo el gusto de platicar un poco lo que vivimos aquí en la península de Yucatán, en el, en este país que, que se llama México. Y bueno, pues, los indígenas mayas de la península, que está compuesta por tres estados, que es Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pues bueno, a partir de estas coyunturas políticas que se han venido dando y, y esto que es, le llaman desarrollo o desarrollismo, pues bueno, ha llegado a la, a la península de Yucatán, con algunas situaciones que comienzan a preocuparnos en, en gran manera. Con los gobiernos anteriores al que hoy tenemos, que son gobiernos declaradamente conservadores o de derecha, pues bueno, pusieron como algunos horizontes sobre el modo como las grandes corporaciones vinieran a este territorio a desarrollar sus, sus proyectos, sus megaproyectos, y que a día de hoy hay por lo menos cinco grandes proyectos que nos preocupan aquí en la península de Yucatán, por una razón fundamental. Cada uno de estos proyectos tienen como, en, en común, ocupar grandes extensiones de tierra, miles de hectáreas de, de bosque, de, de monte, de selva para llevar a cabo o para implementar sus proyectos desarrollistas. Un primer proyecto que hoy encontramos y que nos, nos ha hecho mucho daño en, en muchos sentidos, le llamamos el, el proyecto de monocultivo de soya transgénica, que está liderado por una empresa que seguramente se conoce en todo el mundo, se llama Monsanto, y que hoy sabemos que, que es una empresa que, que también tiene una relación o un vínculo con otra que se llama Bayer, y que este Bayer Monsanto, aquí en la península de Yucatán, ha talado miles de hectáreas de, de tierra, y está cultivando soya transgénica, y que esto implica un, un arrebato de nuestro territorio, y, y la destrucción de, de la tierra, la contaminación del agua, y, y también una amenaza para nuestros animales, para nuestros pájaros, y sobre todo para las abejas, que son las principales polinizadoras de, de nuestra selva, y de, y de nuestro territorio. Se hacen fumigaciones con avionetas, de, un elemento químico, y que este, este elemento químico, que, que se conoce como glifosato, pues, está fumigado en, a diestra y siniestra, de norte a sur, de este a oeste, en, en grandes polígonos, y que el viento lleva hacia los montes, y bueno, este, ha representado una amenaza seria para todas las abejas, y para los insectos que son polinizadores, aquí en nuestra, en nuestro territorio. Entonces, esto, pues, la verdad es que nos empezó a preocupar. Después, eh, vimos que llegó otra empresa, que se conoce como las granjas porcícolas, que, que son enormes casas de, de cerdos, en donde solamente aquí en la península hay alrededor de doscientos veinte granjas, y cada granja cría entre cincuenta mil a doscientos mil cerdos, y que están instalados en, en un espacio geográfico que, que se conoce aquí en la península Yucatán, como el anillo de cenotes, y en este, en estos cenotes, donde tenemos agua limpia, agua pura, agua que nos sirve, no solo para el consumo normal, como cualquier otro ser humano, sino como también parte de, del agua sagrada que usamos para nuestros ritos, como, como pueblo indígena, pues bueno, los, las granjas, eh, pusieron, o instalaron sus tuberías de desechos, eh, de los cerdos, para tirar todos en los cenotes, de tal manera que hay una contaminación impresionante en, en estos, en estos cenotes que nosotros consideramos sagrados, y que también, eh, repercute en la, en la vida y en la salud de la mayoría de, del pueblo maya, aquí en la península de Yucatán. Otro de los proyectos que tenemos y que nos perjudica es esto que se conoce como los parques, eh, fotovoltaicos o eólicos o, o de energía renovable. Eh, esto no ha sido entendido bien por mucha gente porque, eh, se había creado una narrativa en la que se manifiesta que esta generación de energía es favorable para, eh, favorecer el, el cambio climático, es decir, que, que esto nos ayudaría a que el planeta se, se conserve más saludable. Sin embargo, eh, nosotros como pueblos mayas no sabemos, no entendemos, no tenemos toda la información sobre si en realidad son energías limpias, como se presume, o no lo son. Lo que nosotros denunciamos es que las empresas que vienen a instalar sus megaproyectos aquí, eh, con engaños, con manipulación, y con violencia, eh, fundada en, 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 en su brazo violento que son los, los grupos delictivos conocidos como narcotráfico, nos, nos llegan aquí y nos, y nos arrebatan nuestro territorio e instalan estos, estos proyectos en donde nosotros quedamos fuera de una tierra que originalmente es nuestra y que hoy, eh, podemos ver que están cercadas con, con alambres de púa o con alambres tejidos que, que ya no nos permiten la, la entrada y quienes acostumbramos todavía a hacer milpa para producir nuestra propia alimentación, hoy estamos, eh, limitados, eh, estamos, eh, como prohibidos de, de penetrar a estos lugares porque han sido declarados ya como lugares, eh, en donde hay un proyecto de desarrollo estratégico que, que no nos permiten entrar. Esto es, desde nuestro punto de vista, una invasión, un despojo, y que, y que nos han dejado, eh, en la indefensión porque los gobiernos y las empresas son aliados y, y ellos han decidido, eh, usar las leyes y el dinero y el poder para que puedan aprovecharse de, de todos estos espacios. Y bueno, nosotros nos preguntamos si, y si estos son energías limpias, porque tienen que instalarse con esta suciedad que atenta contra nuestra propia vida. Otro de los megaproyectos que, que se ha instalado aquí en la península, les llamamos o les llaman, eh, de turismo verde o el turismo de alto impacto, que consiste en empresas inmobiliarias que se apropia de espacios o polígonos de la península de Yucatán, en donde hay ciertos atractivos para el turismo. Hay muchos lugares donde hay zonas arqueológicas parecidas a Chichen Itza, parecidas a Uxmal, donde hay lagunas, eh, donde hay vestigios arqueológicos o donde hay selva, eh, de, de monte alto de, de muchos años. Entonces, es, estas empresas vienen y se apoderan de este territorio y comienzan a construir, eh, grandes restaurantes, eh, grandes hoteles, eh, que tienen entre mil o dos mil o hasta cinco mil cuartos para el turismo de, de alto impacto. Igual, pues en estos territorios en donde nosotros acostumbramos vivir y crear la vida y, y recrear nuestra vida, eh, producir y reproducirnos, somos expulsados por, por estos proyectos que de igual manera están en contubernio con el Estado, con un Estado que, que en el pasado fue conservador y que hoy se llama de izquierda y que vemos exactamente lo mismo que, que hicieron los sexenios pasados con lo que a día de hoy hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se presume un gobierno de izquierda y que ha decretado la muerte del neoliberalismo, pero que nosotros creemos que el neoliberalismo no muere por decreto, sino debería morirse por una práctica, pero hemos visto que las mismas empresas del pasado son las mismas empresas de ahora que siguen despojándonos de nuestro territorio. Por si fuera poco, el mismo gobierno, eh, ha lanzado un, un proyecto que le ha llamado Tren Maya para el sureste del, del país. Y este Tren Maya es un, es una máscara de un proyecto, eh, depredador que, que nosotros llamamos y que también así le han llamado oficialmente de, eh, un proyecto de, eh, reordenamiento territorial. Esto es la construcción de por lo menos 20 ciudades de a 50 mil personas en toda la península de Yucatán para que sea recorrida por el tren en donde se van a hacer los estacionamientos del tren y se pueda crear un corredor industrial que conecte con el Istmo de Tehuantepec para abrirle los dos mares a los Estados Unidos y, y puedan, eh, tener acceso a través de la mercancía y que el flujo de migrantes centroamericanos ya no lleguen a los Estados Unidos, sino se quedaran en, en México, en este corredor industrial en donde se van a hacer una gran fila de, de fábricas para que la gente se quede a trabajar en, en México y bueno, la península de Yucatán sea el espacio donde se construyan las miles de fábricas de diferentes tipos para que la gente pueda quedarse a, a trabajar. En ese sentido, el proyecto consiste en convertir la península de Yucatán en, en una factoría en donde todos se puedan convertir en, en mano de obra barata, la proletarización y precarización de, de la península de Yucatán, eh, es justamente el, el proyecto que, que se plantea acabar con todos los pueblos indígenas con la lengua, con la música, con la artesanía, con el pensamiento y con, con la filosofía de los pueblos mayas a día de hoy. Esto es lo que a grandes rasgos está en, eh, en, en la vida de, de los pueblos mayas, de las comunidades mayas aquí de la península de Yucatán y es demasiado preocupante. En ese sentido, eh, nosotros, eh, al, algunas personas de, de diferentes comunidades, para ser exactos, somos un colectivo de, de personas, hombres y mujeres, que venimos de veinticinco comunidades de la península de Yucatán, que nos organizamos en una asamblea que le llamamos de defensores del territorio maya Muchiximbal, para tratar de contrarrestar, eh, estos, estos proyectos, o por lo menos, proteger nuestro territorio, para que no seamos expulsados, para que no seamos, eh, lastimados, para conservar nuestra lengua, para conservar nuestra cultura, para conservar, eh, nuestras formas de vida, nuestras formas de organización, nuestra forma de, de producción, nuestro pensamiento, nuestros ritos, y todo lo que implica un territorio. Eh, esto es lo que nosotros hacemos como, como pueblos mayas, aquí en la península de Yucatán, y nos, y nos gustaría que, que también la gente de otras partes del mundo, conozca esta versión nuestra, y no solamente la, la versión oficial, que se han encargado de diseminar en todo el mundo, en donde se le ha hecho creer al planeta, que hoy, por hoy, tenemos el mejor gobierno del mundo. No es así, este gobierno, la verdad, es que ha creado una narrativa, que le ha permitido, eh, que mucha gente le, le creyera, pero que aquí, con nosotros, aquí, en este espacio, ha aplicado políticas neoliberales, como, como los gobiernos anteriores, particularmente, en el tema, de los megaproyectos, que nos han impactado negativamente, en, en nuestro territorio, y, este impacto, no solamente es, es un impacto, eh, que tiene que ver con, con la tierra, que tiene que ver con la naturaleza, sino también tiene que ver con, con lo social. Hoy, hemos visto que la empresa que está construyendo el tren, que se llama Funatur, es una empresa que ha construido todos los centros turísticos, que hoy son nidos de violencia, son perfectos nidos de violencia, entre ellos Cancún, en Cancún hay una violencia extrema, en donde a cada hora, cada dos horas, hay un asalto, hay un asesinato con arma de fuego, hay un, una situación de violencia contra las mujeres, contra los niños, y bueno, el proyecto que, que se genera a través del Tren Maya, es la cancúnización de toda la península, en donde, eh, la característica principal es el narcotráfico, es la trata de blancas, es la prostitución, y es, y es la violencia. Las comunidades, a día de hoy, a causa de este, de estos proyectos, están enfrentadas, es, están polarizadas, hay conflictos, hay divisiones, porque están jaloneadas desde el poder. Esto es, lamentablemente, lo que está pasando aquí, en nuestra península de Yucatán, y que nos gustaría compartir con toda la gente que tenga interés en conocer y saber de, de este lado, qué es lo que está pasando. Muchas gracias, eh, hermano Pedro, y te agradecemos todo lo que has compartido, y no sé qué te parece si, ah, nos unimos, diferentes fuerzas, diferentes, eh, comunidades, diferentes países, incluidos los migrantes indígenas en Estados Unidos, que puedan, este, coordinar, hacer una red de apoyo a la, a la península de Yucatán, eh, en este sentido, para, para que nuestros hermanos indígenas se sientan fortalecidos. ¿Cómo lo ves? No, a mí me parece maravilloso, eh, si esto fuera posible, estaríamos celebrando esta realidad, porque necesitamos mucho de, del acompañamiento, de la mirada, de, de las manos, y de los corazones que, que sean sensibles a esta realidad, pues a nosotros nos encantaría que esto pudiera darse, y seguramente esto nos ayudaría mucho a fortalecer nuestro sistema de, de, de defensa de nuestro territorio, de nuestra identidad y de nuestra cultura. Bueno, el, el problema particularmente con las granjas porcícolas es que están, eh, instaladas en un área que se conoce aquí en Yucatán como el anillo de cenotes. Eh, este, este anillo de cenotes, pues es, eh, agua que, que no solamente sirve como de utilidad, eh, cotidiana, sino es, es también para tomar agua para las ceremonias indígenas, para los retos indígenas. Entonces, el desecho de, de, de los, de los cerdos, eh, la caca de los cerdos, eh, los conectan en un, en una tubería y los tiran en los cenotes. Entonces, estamos hablando de, de miles de, de litros de, 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 de caca de, de cerdos que se van al, al cenote y contaminan el agua. Entonces, los cenotes están conectados entre sí y, y con todo esto que, que tiran, pues, se, se echa a perder el, el agua. Hay una contaminación y que el gobierno consiente sin, se supone que hay una ley que, que debería prevalecer para la protección de los cenotes y que las empresas no hicieran esto, pero no se les exige. Entonces, ahí, hay, hay una contaminación muy fea del agua y del aire, porque también apesta detrás de una granja. Hay por lo menos tres kilómetros a la redonda de, de peste y, y contamina a los pueblos que están cercanos a, a ellos. Y pues, bueno, esto, eh, mucha gente no lo sabe, pero esto es parte de la situación que, que nos impacta en, en nuestro medio ambiente y, y pues, eh, la, la constitución dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, pero no, no se, no se ha cumplido por, por parte de los gobiernos y, y por parte de las empresas. Y peor todavía, el, el gobierno los declara empresas responsables. Eh, entonces, este tipo de, de situaciones, pues, nos, nos afecta como, no solo como pueblos indígenas, sino como otros pueblos que, que viven también cercanos a este tipo de, de lugares. Y, eh, un, una manera en la que nos puedan ayudar es que, pues, nos ayuden a difundir esto que, que mucha gente no sabe. Es, eso es muy importante para nosotros, que la gente lo sepa, lo conozca, porque el, el gobierno si algo también hace es ocultar esto ante los ojos de los diferentes países. Quiere que, que en otros países se vea una imagen progresista, una, una imagen de un buen gobierno, una imagen de, de un gobierno con como él dice, primero los pobres. Este, pero pues, eso de primero los pobres, no sé si, si es primero para favorecerlos o primero para matarlos. Pero, lo, lo que ha pasado es que, este, este gobierno, pues, ha, ha traicionado la voluntad de mucha gente que votó por, por él. Este, llegó al poder con más de 30 millones de votos. Ningún otro gobierno en este país había tenido esta, esta aceptación y esta preferencia porque llegó con un discurso de, de izquierda. Entonces, eh, hemos visto hoy como las empresas que hicieron negocios en el pasado con los gobiernos anteriores son las mismas que, que, eh, están siendo favorecidas. Es más, antes se hacían licitaciones, hoy se hacen adjudicaciones directas a, a ellas. Entonces, todo este tipo de, de cosas son lamentables y quienes han pagado más por estos impactos al medio ambiente somos nosotros los pueblos indígenas. Así que agradeceríamos mucho si la gente de otros países puede, eh, llevar nuestra voz y platicar allí con, con su gente, con, con sus conocidos, con sus familiares. Y, y aún más, si tienen un periódico donde escriben, nosotros les pedimos a los que son líderes de opinión puedan escribir en los, en los diarios para que se pueda saber qué es lo que, lo que está pasando. Creemos que, que la situación, si se llega a saber, hay más probabilidad de que el gobierno comience a, a pensar un poco más esta, esta realidad que nosotros vivimos. Muchas gracias. Este, vamos a estar en contacto con ustedes. Yo creo que la red ya comenzó, la arañita ya comenzó a tejer. Y vamos a comenzar, eh, eh, un buen trabajo, queridos hermanos y hermanas. Entonces, que Dios me los bendiga, que Pachamama los guarde, y que los espíritus estén con todos ustedes. Que tengan muy buenas noches.